A mí me parece muy importante, ¿no? Muy importante como tantas cosas que han ocurrido en los últimos años, ¿no? O sea, tantas recuperaciones de la dignidad, ¿no? De la dignidad de la Argentina, del orgullo de decir, bueno, yo creo que estamos cada vez más contentos de lo que estamos logrando, de lo que somos, ¿no? De nuestra historia, de nuestros recursos en este caso. Esto es un paso que la gente no tiene conciencia, creo que real todavía, de la importancia que tiene. Bueno, está un poco expresado prácticamente en la unanimidad de las decisiones y de que esto se haya hecho ley, ¿no? Me parece que es muy importante que un país cuide su riqueza, y sobre todo la que es de todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva me parece que deberíamos poder tener una energía más accesible para todos, que no se lleven un porcentaje tan alto de lo que la gente gana, que pueda ser un costo razonable, ¿no? Entonces, que en ese sentido me parece que está muy bien y que ojalá tenga un resultado concreto en el bolsillo nuestro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.